A ver, ahora sí. No, no había salido. Ahora sí. Aquí estamos con la... Señora, ¿cómo se llama usted? No, me llama Egotrocina. ¿Cómo? Me llama Egotrocina, está aquí en Egotrocina. Ah, qué nombre. Pero es del estado de Querétaro, ¿verdad? Sí, del estado de Querétaro. O sea, ahí hacen toda esta artesanía. Sí. Las muñecas estas marías. Y este, desgraciadamente, los que ganan son los que las exportan a Estados Unidos, porque a los artesanos les pagan bien poquito. No sé. A ver, pagan más. Pero... Pero aquí, barato, barato. No, pero ustedes deben de ganar, porque esta artesanía se vende muy cara, pero desgraciadamente los que ganan son los que las llevan a las... las exportan a otros países. Nosotros los vamos a apoyar para que la fibra que se utiliza de relleno, ustedes la tengan gratis y la sepan ustedes fabricar. Aquí tenemos la borra. Esta borra es de trapo. Es una máquina que hace todo esto. Sí, sí. Y con eso se rellenan las muñequitas. Les vamos a enseñar a fabricar su propio relleno, para que ustedes puedan, este... pues ganar y bajar costos. Y luego los vamos a visitar ahí en su comunidad para enseñarles a hacer todo tipo de fibra. Es una artesanía muy bonita. Ajá, sí. Muchas gracias. Y ustedes deben de ganar lo que vale su trabajo y no dejar que los que se las llevan al extranjero son los que están ganando y ustedes les pagan bien poquito su artesanía. Sí, muy poquito. Pero vamos a trabajar en esto para que este proyecto se lleve a cabo. Aquí estamos en el Metro Observatorio. Aquí con mucho trabajo están viniendo su artesanía. Ajá. Pero vamos a apoyarlos para que ustedes puedan, este... aprender a fabricar su fibra y ustedes rellenen sus muñequitas. Sí, muchas gracias. Bueno, señorito. ¿Cómo me decía que se llamaba? Mi Bocicina. Oh, qué nombre tan complicado. Bueno, vamos a estar en contacto, señorito. Ajá.